Bienvenido a un nuevo vídeo de GSWords, aquí Evo en Richtofen, muy buenas. Hoy vamos a hacer un repaso de las novedades de la semana para Fortnite Salvar el Mundo, incluyendo las novedades en la tienda del evento, pero también la tienda semanal cuya rotación ha llegado hoy jueves. Así que si te interesa este contenido, quédate con nosotros. En primer lugar, respecto a la tienda del evento, como estás viendo, vuelve It's a Prehistórica, un personaje que de regreso, desde luego, aportará a tu escuadrón, si no la tienes todavía, una gran capacidad para aguantar daño, desde luego, que en combinación con ese regreso al pasado, que como sabes, es una ventaja de equipo que permite renunciar a los escudos, a cambio de tener una enorme pila de vida. Como ves, su ventaja estándar, Pielsauria, nos dice que aumenta la armadura en un 33, un índice 33, cuando se agota el escudo. Pero si la utilizas como comandante, ese índice de armadura asciende nada menos que en 100, que es una absoluta pasada. De todas formas, esta It's a Prehistórica, personalmente, la utilizo muchísimo en todas aquellas builds de regreso al pasado, cuando quiero potenciar un héroe principal, por ejemplo, Miken, Maestro, Espadachín, y ya sabéis que para poder utilizar Regreso al Paso necesitas poner dos héroes dinosaurios, dos héroes prehistóricos. En el equipo siempre elijo siempre a It's a Prehistórica. Así que, si no la tienes, desde luego, estate atento, porque dentro de un par de días, al 11 de julio, última hora del día anterior, viernes, en América, vas a poder comprarlo ya en la tienda del evento. Así que, mucha atención. Y también, respecto a las misiones de marcha, ya sabéis que esta semana tiene que haber cambio con algunos modificadores. Tendremos que acompañar a Cascanueces hasta el final de la misión, de allí hacer la defensa, como ya sabes, es habitual. Y eso nos va a permitir desbloquear nada menos que la Pichicato Pium Pium, una fantástica escopeta del set de armas estéreo, que te recomiendo absolutamente. En el momento de realizar este vídeo, todavía no se ha producido la rotación de las misiones de marcha, pero no puede faltar mucho, ya que estamos a jueves. Si alguno quiere indicarnos en los comentarios del vídeo en qué momento se espera que se produzca esta rotación, estaremos encantados de compartir con todos esta información. Respecto a las tiendas, como veis, como te digo, ya jueves hemos recibido la rotación de los objetos. Y fijaos que lo más interesante probablemente es, aparte de que tenemos aquí el viento vil, una hacha medieval, cuya descripción dice que es un gran hacha curva que cuenta con una buena combinación de año impacto. Fijaos que tiene ataque trobellino, muy interesante ese ataque fuerte giratorio que daña y empuja a los enemigos cercanos. Es verdad que llega en esta rareza épica, pero bueno, siempre puedes utilizar tus flujos legendarios como estos, para poderlo mejorar a rareza legendaria. Sin embargo, lo más interesante seguramente es la trampa de caída de techo. Una trampa fantástica, desde luego te recomiendo muchísimo que le eches un vistazo a la guía del canal en la que hablamos de las novedades que hubo recientemente en la temporada anterior acerca de las modificaciones en algunas de las trampas, porque realmente esta es muy interesante y yo la estuve utilizando muchísimo en algunas de mis defensas y en las resistencias. Así que, desde luego, interesantísima. No solo eso, bueno, como te digo muchas veces, aquí tienes el flujo legendario. Necesitarás comprar durante dos semanas seguidas para poder llegar a tener la cantidad necesaria para subir un esquema de rareza épica legendaria. Así que cómpratelo siempre por 750 monedas de oro. Todas las semanas te recomiendo que compres todo lo que puedes. Pero mucha atención esta semana, porque tenemos doble o más, más bien triple, ración de ventajistas. Fijaos, tenemos, como es habitual, la posibilidad de comprar un paquete de estos 10 restantes, pero aquí podemos comprar otros 20 más. En total, 30 paquetes de ventajistas, que desde luego pueden hacer las delicias de todos aquellos amantes del tuneo de los esquemas de armas y trampas en Fortnite Salva el Mundo. Esto es probablemente lo más destacable, pero estoy seguro de que muchos de vosotros tendréis algún comentario que dejarnos en el vídeo. Ya sabéis, dejadnos nuestros comentarios, preguntas, sugerencias. Espero que te haya resultado útil e interesante este vídeo. Si es así, dejadme un like y, por supuesto, muchas gracias a todos aquellos que utilizáis nuestro código del canal, BonRictoffen03, que como sabéis, podéis escribir precisamente aquí en las llamas de rayos X. Muchísimas gracias a todos. También un saludo muy especial y un agradecimiento a los patronos, a nuestros miembros de Pago y un gran saludo. Muy especial a todos aquellos que interactuáis con Aireno y conmigo en los canales de Twitter e Instagram. Nos veremos muy pronto. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.